Y bueno pues amigos el día de hoy acá va a llegar lo que sería el reinicio de temporada que de hecho ya acaba de llegar la temporada número 29 la cual va a estar disponible a partir del día de hoy 12 de agosto y estaría finalizando el día 14 de septiembre para que tomen en cuenta lo que sería esta información junto con ello van a poder visualizar que dentro de la tienda de canje de los tokens de RAM Lamentablemente no han cambiado sin embargo por aquí vamos a poder visualizar lo que serían las recompensas que nos trae lo que sería esta temporada número 29 en la cual vamos a poder visualizar lo que sería una M500 la cual llevaría por atributos oficiales para nuestra región más 1 de daño y menos 1 de velocidad de movimiento Cabe mencionar que estos son premios 100% oficiales para nuestra región junto con ello también nos traen lo que sería un skin de la parafal la cual de hecho es un skin totalmente permanente si no me estoy equivocando Llevaría por atributos más 1 de rango más 1 de cargador y menos 1 de velocidad de movimiento de hecho creo que este skin de arma ya había llegado anteriormente dentro del juego Sin embargo una vez más Garena Free Fairy lo está implementando por aquí junto con ello también nos traen lo que sería la chaqueta de Battle Royale clasificatoria temporada número 29 como pueden visualizar Cabe mencionar que esta chaqueta solo estaría aplicando para personaje masculino no estaría aplicando para personaje femenino así que por aquí les traigo lo que sería esta información junto con ello pues por ahí van a poder visualizar lo que serían los emotes Que de hecho los vas a poder obtener siempre y cuando llegues al rango de gran maestro o ya sea al rango de heroico que por cierto aparte de ello bueno por aquí nos estarían bajando el rango si no me estoy equivocando Efectivamente me acaban de bajar al rango de platino 3 para que tomen en cuenta lo que sería esto esto va a estar reiniciando el día 14 de octubre para que tomen en cuenta lo que sería esta información Aparte de ello el día de hoy les voy a mostrar cómo ganarse lo que serían 100 diamantes totalmente gratis que de hecho esto no es clickbait ni mucho menos les voy a estar subiendo información completamente falsa El día de hoy les traigo lo que sería información 100% real y es que a diferencia de algunos compañeros youtubers yo si les traigo lo que sería información 100% real y les voy a estar mostrando cómo reclamar lo que serían 100 diamantes totalmente gratis Sin necesidad de que esté recargando dentro de tu cuenta de hecho yo cuento con un total de 565 diamantes y les voy a estar mostrando cómo ganarse lo que serían 100 diamantes totalmente gratis Que de hecho antes de pasar a mostrarles lo que sería esa información por aquí quería mencionarles que tendríamos que estar jugando un total de 3 partidas en battle royal clasificatoria para poder reclamar lo que serían todas las recompensas Y es que efectivamente al momento de darle click a lo que sería este cofre vamos a poder visualizar lo que serían estas recompensas que tendríamos que estar reclamando De hecho como yo acabo de bajar a lo que sería el nivel de platino 3 pues prácticamente me estarían dando todas estas recompensas que están visualizando por aquí como lo que sería este banner Y junto con ello lo que sería oro y tokens de RAM para que tome en cuenta lo que sería ello Todas estas recompensas yo ya las puedo reclamar sin embargo para poder reclamarlas obligatoriamente tengo que jugar lo que serían 3 partidas para que tome en cuenta lo que sería esta información Y bueno regresando con el tema principal de los 100 diamantes totalmente gratis ustedes tendrían que estar colocando por aquí lo que sería Pagostor Vamos a colocar Pagostor y nos estaría redirigiendo rápidamente lo que sería este apartado en el cual vamos a poder visualizar lo que sería el anuncio oficial El cual de hecho dice invitación Pagostor invita a tus amigos a recargar y ganar premios que esto va a estar disponible hasta el día 27 de agosto Junto con ello nos estarían dando estas recompensas que de hecho para poder reclamar lo que serían estas recompensas totalmente gratis como lo que serían 100 diamantes Obligatoriamente ustedes tendrían que estar iniciando sesión ya sea con su cuenta de Facebook ya sea con su cuenta de Google o ya sea con cualquier otra red social que van a poder visualizar por aquí En este caso yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de Facebook que está enlazada junto con mi cuenta del juego de la región de Estados Unidos Y como pueden visualizar me acabé de redirigir a este apartado en el cual de hecho nos dice invita a tus amigos a recargar y ganar premios que va a estar disponible hasta el día 27 de agosto Junto con ello pues para poder reclamar lo que serían estas recompensas tendríamos que darle click obligatoriamente donde dice obtener premios Vamos a darle click rápidamente por aquí nos estaría redirigiendo este apartado en el cual de hecho por aquí dice invita a tus amigos y obten nos muestran lo que sería que tendríamos que estar invitando a 3 amigos Y junto con ello nos dice invita a otros 3 amigos y obten más que si amigos muy aparte de poder invitar 3 amigos para poder obtener lo que sería un ticket de la look royal de diamante Tendríamos que invitar a 3 amigos más que sería pues prácticamente un total de 6 amigos y junto con ello nos dice obten diamantes de la recarga de 2 amigos Que obligatoriamente a 2 amigos que tú hayas enviado lo que sería tu enlace que de hecho cada uno de ellos tendría que realizar una recarga para que tomen en cuenta lo que sería esto Y de esta manera ellos te van a dar la posibilidad de poder ganar lo que serían 100 diamantes totalmente gratis Que de hecho para que ellos estén recargando lo que sería esos diamantes tienen que obligatoriamente usar lo que sería tu enlace En este caso yo le voy a dar en invitar rápidamente por aquí nos dice copia exitosa Y es que efectivamente ya tengo mi enlace copiado ahora lo único que tengo que hacer es enviarle este enlace a un amigo Que de hecho mi amigo Sentin Vendez también me acaba de enviar lo que sería su enlace De hecho se los paso a mostrar rápidamente por aquí y es que efectivamente al momento de él enviarme lo que sería su enlace Me estaría redirigiendo a este apartado en el cual ustedes tendrían que estar iniciando sesión con cualquiera de estas redes sociales Que estén lanzadas junto con su cuenta del juego En este caso yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de Facebook y vamos a ver que es lo que estaría pasando al momento de darle click al enlace Que como ya les acabo de mencionar obligatoriamente ok nos dice disculpa no eres elegible para un nuevo usuario Así que obligatoriamente tendríamos que estar invitándole o enviándole el enlace a un nuevo usuario que no haya ingresado a la página Pagostor De hecho como yo ya he ingresado en varias ocasiones a la página Pagostor para poder recargar lo que serían algunos diamantes No me estaría permitiendo poder ganarme lo que serían esos 100 diamantes Así que prácticamente esta promoción es válido solo para las personas que sean nuevos en estar utilizando lo que sería la página Pagostor Así que lamentablemente para las personas que ya usaban la página Pagostor lamentablemente no van a poder ayudar a nadie Sin embargo si podrían estar recibiendo la ayuda para que puedan reclamar lo que serían estos 100 diamantes totalmente gratis Y para prueba de ello vamos a utilizar lo que sería pues una cuenta boxito Vamos a ingresar a lo que sería este apartado Que por cierto en esta ocasión vamos a ingresar desde una cuenta de Google Vamos a darle clic rápidamente por aquí Nos dice lo sentimos no puedes suscribirte porque no estás en la misma región de este amigo Y es que efectivamente acabo de ingresar con una cuenta de la región de Sudamérica Así que con esto también les quiero comprobar de que efectivamente para que puedan ganar lo que serían estos 100 diamantes Tendrían que estar enviándole lo que sería el enlace a algún amigo que tenga una cuenta de su misma región En este caso pues mi amigo Santiméndez me envió lo que sería pues un enlace de la región de Estados Unidos Así que obligatoriamente tendría que estar ingresando una cuenta de la región de Estados Unidos Y para ello vamos a ingresar a una cuenta de la región de Estados Unidos Que de hecho para esto le acabo de dar clic una vez más a lo que sería el enlace que mi amigo Santiméndez me acaba de enviar En este caso voy a ingresar una cuenta de Facebook Que de hecho es una cuenta boxito en el momento de ingresar Nos dice enlace exitoso completa la misión Y es que efectivamente ya acabamos de completar lo que sería la misión De hecho por aquí van a poder visualizar lo que sería la cuenta de mi amigo Santiméndez Así que prácticamente creo que ya le ha ayudado si no me estoy equivocando En este caso vamos a darle clic rápidamente por aquí Y nos estaría redirigiendo rápidamente lo que sería este apartado En el cual de hecho una vez más tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Facebook Vamos a iniciar rápidamente con la cuenta de Facebook que acabo de iniciar hace un momento Y como pueden visualizar nos dice Garena solicita Ok vamos a darle clic rápidamente por aquí Nos estaría redirigiendo una vez más a lo que sería este apartado En el cual vamos a darle clic una vez más rápidamente por aquí Y nos estaría redirigiendo si no me estoy equivocando al apartado Que hace un momento les acabo de mostrar Vamos a ir a lo que sería mi ayuda Y efectivamente por aquí ya podríamos estar reclamando Lo que sería este ticket de la look royal de diamante Ya que le acabamos de ayudar a nuestro amigo Santiméndez Que de hecho a diferencia de nuestro amigo Santiméndez Él obligatoriamente tendría que estar invitando a tres personas Para que él pueda reclamar lo que sería este ticket de la look royal de diamante Junto con ello por aquí también nos mencionan Que podríamos estar recargando lo que serían algunos diamantes extras Que de hecho no nos especifican la cantidad que tendríamos que estar recargando Así que podrían estar recargando cualquier cantidad Y de hecho para las cuentas nuevas Una vez que hayas realizado lo que sería tu recarga Te va a permitir poder reclamar lo que serían 100 diamantes totalmente gratis Que de hecho a diferencia de nuestro amigo Santiméndez Él no podría estar reclamando lo que sería estos 100 diamantes Que están visualizando por aquí Sino que él tendría que invitar obligatoriamente a dos personas A que recargue lo que sería diamantes Y de esta manera él poder ganar lo que serían 100 diamantes totalmente gratis Como van a poder visualizar por aquí Prácticamente él no va a poder ayudar a ninguna persona Sino que a él lo tendrían que estar ayudando Porque él tendría que estar invitando Y esas personas tendrían que estar recargando lo que serían sus diamantes Junto con ello también les paso a mostrar lo que sería este pequeño click El cual de hecho me lo pasó mi amigo Santiméndez Y es que efectivamente él obligatoriamente tuvo que invitar a tres personas Para que le pueda permitir obtener lo que sería este ticket de la look royal de diamante Como pueden visualizarlo Así que prácticamente de esta manera estaría funcionando este evento Que por cierto a diferencia de nuestro amigo Santiméndez Nosotros también vamos a poder reclamar lo que serían 100 diamantes adicionales más Siempre y cuando estemos invitando a dos personas Que estén recargando lo que serían algunos diamantes dentro de la página Pagostor Y de hecho también vamos a poder reclamar lo que serían 100 diamantes Que van a poder visualizar por aquí Siempre y cuando estemos prácticamente ayudándole a nuestro amigo Santiméndez Recargando nosotros mismos en esta cuenta Y pues de esta manera estaríamos reclamando un total de 200 diamantes Que serían 100 diamantes por recibir lo que serían pues la ayuda de dos amigos Y lo que serían los 100 diamantes que de hecho tendríamos que ayudarle a nuestro amigo Santiméndez Así que prácticamente para las cuentas nuevas vamos a tener un total de 200 diamantes totalmente gratis Que por cierto obligatoriamente tendrían que estar compartiendo lo que sería ese enlace Para que de esta manera puedan ganar lo que serían esos diamantes totalmente gratis Así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like